Entonces, lo primero de todo que es la habilidad. La felicidad es un estado mental, respuesta Natalia. La felicidad es un estado mental, es un estado de nuestro cerebro. Todo absolutamente lo que hacemos en nuestro día a día, lo bueno, lo malo y lo regular sale de nuestro cerebro. La salud sale de nuestro cerebro. Y por lo tanto, la felicidad es un estado mental que podemos entrenar y generar a voluntad. Entonces, es un estado que produce la mayor energía para desarrollar nuestro talento, nuestras capacidades y nuestra salud. Eso es la felicidad. Un estado mental de máxima calidad en el que somos capaces de desarrollarnos. Nuestro cerebro es como un embudo, pero un embudo literal. Es decir, pasa todo, lo bueno, lo malo y lo regular. En este caso pasaría la flexibilidad laboral, el aumento de las vacaciones, el tener reconocimiento por parte de los superiores. Todo eso pasaría. Pero, sin embargo, no se quedaría en nuestro cerebro. Es decir, hay estudios que demuestran que todo lo que es algo material, algo externo, que puede ser desde la subida del sueldo hasta la flexibilidad en el trabajo, hasta lo que queráis, dura exactamente como estímulo de felicidad aproximadamente entre tres y seis meses. A partir de seis meses se hace el paisaje. Porque nuestro cerebro no está preparado para ser feliz. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. Sobrevivir. Os pregunto, si no sois vosotros la mayor causa de felicidad en vuestro trabajo, ¿de dónde sale todo lo demás? Somos buenísimos haciendo. Nos pasamos el día haciendo. Pero, sin embargo, somos muy malos siendo. Porque es verdad que la cultura en la que vivimos, la sociedad que hemos creado, no es la cultura de ser. Entonces, la única emoción que es incompatible con la felicidad, ¿sabes cuál es? El miedo. Porque el estrés, y esa es una noticia también fantástica, nos llena de felicidad la mayoría de las veces. El problema es cuando no lo sabemos manejar adecuadamente. ¿Os dais cuenta de por qué es necesario hablar de felicidad? Porque realmente transcurre el tiempo y no somos nada. Ese estado en el que ni eres feliz conscientemente, ni eres feliz inconscientemente. O sea, la buena noticia que yo os puedo transmitir es que, fuisteis feo, el problema es que no lo sabemos hacer consciente. ¿Qué es la felicidad? Te doy otra definición. Lo que somos habitualmente sin saberlo. Qué difícil, ¿verdad? Es decir, qué importante saberlo. Y no hay nada, ningún talento de los que tengamos, de los que tengáis tan importante como el talento de la salud. Entonces, salud, entendido, no como no estar enfermo, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero tener el mayor bienestar físico, mental y social, que está muy bien y es muy importante. No. Salud como aquel estado que te permite desarrollar tu máximo potencia. ¿Qué es de lo que se trata? La vida se trata de poder desarrollar nuestro máximo potencia. Bienestar es trabajar de fuera adentro. Esa, aquellas medidas que yo tomo para facilitar la vida a las personas y hacerse la más agradable y más satisfactoria. Muy importante, ¿eh? No le quito balón. Pero cuando hablamos de felicidad, hablamos de cómo me trabajo yo desde el interior para generar cambios en mí y en mi ambiente, a mi alrededor. La mayor causa de estrés en el día a día no son los proyectos, ni el tráfico, ni las discusiones por quien sea. Es la inmensa carga de estímulos constantes. Es la dispersión absoluta de atención que tenemos cada momento. La repetición hace que tengamos menos gasto energético. Luego es más fácil repetir que tener pensamientos creativos. Pero es importante que lo sepamos, porque si queremos generar cambios de felicidad, tenemos que generar pensamientos nuevos. Una vida muy buena es aprender la fuerza del no. A veces hay que decir no. Es que no somos conscientes de lo importante que es decir no. Sí, es una de las expresiones más potentes para generar cosas buenas, pero no, a veces es necesario decirlo. El último estudio, el estudio más de árbol que ha habido de la Universidad de Harvard demuestra que el motivo más importante de felicidad no es ni lo que gana una persona, ni dónde vive, ni el coche que tiene, ni el número de veces que se ha casado, ni la... No, el motivo más importante de felicidad es cómo vive de fuerte sus relaciones sociales con sus compañeros, con su familia, con sus amigos. Las relaciones sociales son terapéuticas. ные Muchos más importantes de la cultura era lo que está sucediendo cuando el mundo siente por lo que hemos mencionado. Gracias.